Pues si, vamos al caserío entonces, que del caserío vamos en vehículo a la caverna, ¿no? El problema de la caverna es que no sé dónde está el personaje, lo tenemos que buscar luego, vamos a hacerlo juntos, ¿marcamos entonces el caserío? Tal que lo haga Manu, nos vamos corriendo en auto, porque no se nos va a cerrar el círculo. Ese Kike, como mola, se merece una ola. Pero sigue marcando los tres, ¿no? Ahí me pone dos de tres. No, pero digo, la zona sigue marcando la fila, te da igual. Sí, me marcan tres, por eso digo que, por eso digo que a lo mejor si se van a comprar la misma. Ah, amigo, bueno. Por ahora, no hemos ganado ninguna partida en el Fortnite, hemos ganado cuatro en el Fall Guys, pero, vamos a intentar ganar una. Aquí puedo bajar y a la dieta del vídeo, tío. ¡Lloreee! Y antes tiene mala suerte, va y se coloca al carro, me salta y se me pone al lado del eco, tío, le pego un tío, sí, tío, sí, tío, sí, tío, sí, tío, sí, tío, sí, tío. ¿Llego bien? ¿Llego bien? Pero para acá... Yo voy también haciendo... ¡Llego con la gaza! ¡Llego con la gaza! ¡Llego con la gaza! ¡Llego con la gaza! ¿Tú ya has comprado por dos? Yo he comprado, yo comprado uno. Ah, ya lo tengo. ¡Cobre guay! Pues ya está. Ya tenemos toda la misión en todas estas todos, ¿no? Si. Cada vez en que le queda algo por hacer, pues que vaya marcando y le acompañamos, la aventura. Estaba aquí picando que se vio propio Y se vio muy bien, tu que estabas tu amiga Adiós Jorginho y Manu, ese vicio Estaba ahí eh Estaba disparando Pues muy bien, eh, Taco-chan Joder macho, tío Queda atascado, joder Eh, hicisteis lo que te pasé Para las skins Ya tengo al Iron Man 0 Y al... Ya eres Speeder 0 Se arriba de la casa Speeder 0 Si me voy a llamar el Speeder 0, eh Speeder 0 Dice... Le recomiendo un protida, salí a tomar el sol Dice, no, no he tenido tiempo Es copia Ay... Manu, Manu, ¿dónde estás? Toma Manu, que tengo aquí dos chiquitillas para ti ¿Dónde estamos? Así Así Y esas garras de loben, ¿no? Y la mochila que ves Es del... De las skins que te he dicho Del código Ahí va Ahí va Aquí ya está el loco. Gente, 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 de aquí. Tengo a uno. De atrás, mato. ¿Has visto los vasos, eh? ¿Has matado, joder, a eso? No. ¡En el ojal! Ahora sí. En todo el ojete, le he dado. Aquí hay un lanzacuetes azul. Si alguien lo quiere, está el lanzacuetes. Aquí, el lanzacuetes. Y aquí voy a dejar dos balas de lanzacuetes. Son de lanzacuetes azul. Ahí lo dejo. Yo si quieres tengo una martillo de sobra verde. Tengo dos verdes. Si no encuentras nada, te doy una. Nada por aquí, nada por allá. Mira, aquí hay otro martillo, eh, Manu. Es que yo no creo nada azul, de hecho. No. Uy, disparo. Perdido. Ya lo de... Si ven uno de sobra...? ¿No tengo un sobra verde? Yo tengo un sobra verde. No tengo un sobra. Aquí antes leerían cobraster, habría que... Hay que intentar repriticar, um... Sssss... No, no, ven de sobra... Venden del otro. Partida más tranquila Ya tengo el pico de evento de Halloween Y hice las misiones Ole Manuel, madre mía Tío El pico de Halloween Ya está Estoy haciendo un evento De estos, ¿no? De pesadillas, ¿no? Esto es el Halloween, ¿no? El día antes de la tempestad Yo le he desbloqueado también Pero no, ni me lo he equipado Tengo las garras del Loverno Que me gustan O la espada del Doctor Strange Me pongo esa también mucho A mí me faltan como 4 o 6 Ya no me acuerdo Si te han puesto día a día Se te habrán acumulado Aquí hay un bidón Por si os lo queréis llevar Si no lo ocupa nadie Yo tengo hueco para ponerlo Yo es que no tengo hueco Eso lo digo ¡Wiii! ¡Wiii! A ver Vale Pensaba que no iba a poner más misiones Pero iba a poner más misiones Por ahí 15 euros Ya hemos hecho todo, ¿no? Sí, sí Todo hecho ya Estamos dentro del círculo Me estima Seminares también Diarias también Ya está ¿Alguien tiene una llave? Para ir a abrir la bóveda Que está aquí No sé Diarias me dan 20.000 Pero eso está haciendo Consigue 20.000 de experiencia De creadores De creadores Y de creadores Yo te voy a ver Eso no sé ¿Qué bóveda? Ah, mira Contrata un personaje Contrata un personaje Me dan A la diaria Venlo aquí Aquí no estoy yo arriba Espera Aguantito Voy a contratar al Así me deja contratarlo Que me dan mil puntos Ese no Ese no te voy a contratarlo Ah Me cago en todo Ya está abierto Bueno, no tengo una llave Entra, entra Vale, vale Protege a Manu Pues mira Si no viene nadie Nos quedamos aquí Hay que hagan el desafío Por Manu Mierda ¿Y su fujil? Quiero un cobra Quiero un cobra Pero no hay cobra Aquí hay un Yo quiero un cazador Tengo un cobra verde Aquí hay un cazador Un cazador hay muchos Salí acá ¿Para qué ha dejado un cobra verde? Ay, pero es Oh, agarra el otro Mierdito A ver, el cobrador verde Me lo llevo Lo de la jugada ¿A tú le hiciste? ¿Bailar de noche? ¿Le hiciste en el final? Ya, ya, ya Digo, porque hagas de noche Es el momento No, con todo el día De hecho Joder, pues fíjate Yo lo hice de noche Yo lo hice de día Pues si tú Que no usas el cazador Si tienes balas De las pesadas Pues me las pasas Sí Voy a mejorar Balas pesadas Se llama Cobra, espérame Espérame Ahí está el banco Aquí está el banco ¿Qué ha pasado? Pero, a mí me faltó Vale, soy sinleído Pero, qué coño Aquí no hay un personaje ¿Queréis hablar con él? ¿Se puede contratar al tío este? ¿O tampoco? ¿Tampoco? Creo que no, solo es de chichería Este tampoco, que bien No, si quieres nos tiramos a la siguiente No, si, a ver, si lo pido de paso Tampoco es una cosa que me... El pescado ese, si me voy a contratar El pescado nada, si Si, eso si dejo ¿Te ayudaron los splashes que estaban arriba? Yo tengo un bidón Yo llevo bidón A ver, Marta Voy a dejar lo de tu munición De franco pesado Ya están Oh, muchas gracias Escopeta usa alguien? Tengo 20 balas de escopeta ¿Nadie usa escopeta? Yo uso escopeta No mal Balas de... O sea, se ha pillado por calentas, tirarlas Me queda con un huevo 51 Tengo ahora de pesada Ok, pues es que escopeta Si, si, escopeta he soltado Ahí Las has pillado tú No, no, ya con lo que tengo ¿Qué coño canta? Por aquí suenaba Una musiquita Tengo un merfón ¿Qué coño canta así? Yo también estoy localizando Pero no lo veo Es que marca aquí la casa ¿Será una radio? ¿Hay una radio por ahí? ¿Al onda? ¿Un altavoz o algo? No ¿Quién canta así? ¿O proviene del barco? Me encanta, ¿no? Se ve musiquita Parece una sirena, ¿no? No sé, pero es graciosa Ah, ya sé Es lo que queda del El castillo coral No No, 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 no Pero, pero, pero ¿Qué ha pasado? Es como un recuerdo De una temporada anterior Son como los vestigios Tendré por aquí Tiros por aquí Esa mirada nerviosa El miedo reflejado en sus ojos Son ojos de novata Estoy seguro Ah Están mirando con goles, Gable Con la cazadora Sí, se oye, sí, cazadora Ahí, ahí Están quemando, Gable El sitio donde estábamos Aquel otro Bien, le quita 110 Está al límite Le queda un tirito Está ahí detrás de la roca Arribado Aquí, aquí, aquí Está con el lobo, el cabrón Aquí me parece haber uno Es que hay otro Escucho, escucho el corazón ¿Por qué suena el corazón tan fuerte? De verdad Está pasada ¿Dónde están? Aquí Le quita 110 Aquí no, tío De estoy huyendo De hecho paso por aquí detrás De también ¿Estáis dos tíos? Chicos detrás Hay un montón de gente Por todos lados Está bueno El mejor Aquí donde soy yo Hay uno No te muevas Que tiene mal La palanca Por ahí cura de toda la vida Mucha cura por ahí Voy a tirar aquí un barril Ahí va uno Ahí va uno Ya me estoy curando Currando, currando Para acá, para acá Vente, gente No, ya Cuento Estira aquí el escudo, eh, Manuel Tiene color Tiene Gente, aquí Un banano Viene, viene Otro banano ¿Queda el otro? ¿Por qué está? No sé O era corona O era corona Alguien Ya nada más Queda uno Ya ganamos La partida Bueno Espera O era corona Esa que está ahí En el suelo Pobrecillo Está escapando Por su vida Partida está de picarda Vamos a la zona Vamos a la zona Con una muerte Que venga él Cuiden los lugares Donde hay camioneta Porque va a intentar revivir Ah No, ya no hay camioneta Uy, ya perdió Ah, nos revienta a los cuatro Pues mira lo que va a caer El otro día Tendría que ser Un Un así Con hacks O algo Tendría que ser Un ninja Bueno, me hubiera escrito Lo que se pueda ocultar Piedras No, me gusta la zona Esa tía ¿Dónde vas a va? Queriendo a nadie ¿No? Era uno Pero pues se niega ¿Quién? ¿Me han metido en algo? En la puerta Uy, me han disparado Y no veo ¿Alguien está ahí? Sí, era el enemigo ¿Está aquí arriba? Ahí, ahí, ahí ¿Te volverá? Ya está muerta Ya está muerta la rata Tiene que bajar Ya me estoy, tío Le veo, está aquí atrás ¿Detrás del árbol? ¿Cómo que hay agua aquí? ¿Qué es lo de agua? ¿Qué es lo de agua? Yo no vi cuenta Yo no vi cuenta Yo no vi cuenta Sí, muy buena Toma la casita, sí Sí, toma la casita, sí No vi cuenta los viajes después de laacha Ya está Ya está Yeah Ya está Semanoel Muy buenas, chicos Muy buena A ver Encima me he acabado con un coroneto Y con un coroneta Ese La mirada, tío Las misiones diarias Falta Jorge que se salva la partida Bailesito Se me ha quitado La partida me pone, queda en cero Que desbloquea el pico este Que no se puede usar, el regalo de la nada Te veo como que esté dentro de una partida Jorge, que movida Yo estoy haciendo mal aquí Te veo En la partida faltan 20 minutos Quedan cero jugadores Te expulso y te invito Es que a él le pone que está en el vestíbulo Me está diciendo A ver, dale Jorge Ha visto, está buscando partida Por eso Te estoy diciendo que se salga ahí Y que te vuelva a invitar Porque no sale, es que estás en partida Y quedan cero personas Fíjate como se come Yo estoy en el lobby, normal Mira mi directo Me voy a quitar el listo ¿Cómo se quita el listo? Esperando a que todos los miembros del grupo Abandonen Gracias hermano Que a mí no me deja quitar el listo Debe ser un error Sí, sí, es un fallo No, ya está Ya estoy buscando partida, ¿no? No, no Si te expulso te puedo invitar O no te puedo invitar Si te expulso No, mejor me voy yo Y ya no Me voy a hacer Vale, vale Vale, a ver Se está movida, ¿eh? Qué movida, marra vieña Ahora sí, ahora está bien Ahora sí Ahora sí ¿Cómo está? Ay, que no me sale a mí Aquí Ahora la lista Emanuelcito Y ya está Y Okuraçao Qué linda Muy bonita ¿Este qué te parece? El color es muy bonito Vamos a ir Super Marvel, ¿eh? El Wolverine de Spiderman ¿Cómo tardan en encontrar partiditas? El Wolverine romántico Y ya, también tengo uñas Como decías Las tenemos iguales Sácalas, sácalas, Logan Ahí Llevo un mes sin cortarme las uñas Voy a hacer un récord Ahora, Marta, ahora que habéis puesto el que se ha puesto el corazón El Manuel Así es que los que estábamos escuchando nosotros Que estaban haciendo el baile Palo del premio ese Y se habían puesto el corazón Pues se escucha igual Ah, pues puede ser ¿Sabes? Que alguno había matado a alguien Y estaba haciendo eso Puede ser, puede ser Porque era el mismo elonido Ahora que veo Ay, Emanuel Hola Mira que garras Te protegeré Con mi máscara Emanuel Te protegeré Ay Qué cosita tan linda Sos hermosa Ya está todo hecho, ¿no? ¿No querías contratar o algo de eso? Sí, sí Me he pillado el camino, sí El pescarugayo que está ahí Pero y nada es pendiente, ¿no? En pueblo Nada es pendiente Eso lo hace diario Y aquí, ¿sabes? Y lo cito, eso Hay gente Cuánto me durará la corona En mi cabeza Lo veremos Lo veremos Lo veremos A continuación La calle Aquí André André Es que ahí Este Y el otro Y hace Y un coche Aleluya Aleluya Que me estás disparando Hola, buenas tardes Ayúdame Protégenos del mal Están pegando De otros Por aquí Aquí, aquí. Speed el cerdo, speed el cerdo, el cerdo. Está acá arriba, eh. Uy, está cerdo. Está ahí arriba. Eh, no puedo hacerlo, voy a buscar el... Ahí, ahí arriba. Ahí arriba. Oy, oy, oy. Me están dando por atrás. Tengo aquí a alguien. Me revienta. Pero cógelo. Es el contrato, eh. Aquí va. No sé dónde esté. Lo ves arriba, tío. Yo me estoy curando, me estoy curando. Ahí, hay uno ahí. Sí. Tengo otro aquí. Te ha soltado en un botiquín, Emanuel. Un bidón. ¿Qué pasó? Aquí no está, Emanuel. Un puto para mecao, eh. A ver. Esto aquí, este aquí, este aquí, este aquí. ¿Si tienen juguetes para esta arma? No tengo. No tengo. ¿Qué está ahí parando? Aquí, un plátano. A ver si puedo montar. A ver si puedo montar. Puedo montar. A ver si pontear mis platanos. No hay que apuntar la arma. No hay que apuntar. No hay que apuntar. La matamos, eh. Ya lo maté. De manera muy feo. Pero la han matado, la han matado. Es Cristiano Yurgeño el matavoz. Me la han matado en serio. Le he pillado a la fe. Le hago la puta. Estamos un poco, un poquito lejeños. Podemos ir avanzando. Localizando objetivo. Marcos la recompensa. Y hace el gilipollas y se va ir dando. ¿Eh? Hace el gilipollas y se va ir dando. ¿Qué quieres, ir a matar la recompensa o qué haces? Tenemos tres minutos luego para irnos. Como veáis. Yo me iría para la zona. Por culo alto. Mira que hay mierdas de estas para irnos corriendo. En salpicones. Dale. ¿Os juntáis? Se lo he hecho. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, si vamos. No, si vamos. A ver, Manu, quédate quieto. Teo salpicón. A ver Joder Vamos a por la segunda Dos seguidas Los cohetes te los llevaste, mi querido Dejarme los cohetes, Emanuel Dejarme los cohetes Dejarme los cohetes Dejarme los cohetes Dejarme los cohetes Que no se han jugado No los veo, eh Es que hay por varios sitios Se ven por la derecha Han pasado nada Han tirado para la zona Eh, le están disparando Por aquí Ahí, ahí hay uno Alright, va Aquí tiene que haber algo Creo, aquí arriba Me da a mi que aquí arriba hay algo aquí hay uno aquí ahí hay uno va bajando uno el taloma aquí no, ¿qué es arriba? ¿me quedo arriba? me estás tirando por detrás la tormenta es mejor que pena, le quedaba un toque no me voy me voy a dispararlo, ¿qué voy a disparar? ¿me daré con mi propia roca? ¿me daré con mi propia roca? no, 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 no... hay otro tío, que está lleno el agua de peña hay un coche Aquí hay gente, ¿no? Enfescado de reptiles No, ya no quería ¡Eh, macho! He pillado balas de lanzacohetes Después, después, después ¡Cortillo! ¡Ven a ti! ¡Ahí abajo! ¡No, los Splashers los estaba guardando! Bueno, pero ya, ocúpenos ustedes ¿A qué me están dando? ¡Allí! Ya tengo, que lo tengo aquí cerca yo creo ¿Dónde, en el arbusto? Bueno, yo... ¡Muerto! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Muerto! 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 Por aquí, disparo también, me voy a curar, tío Me pasó una cosita, 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 cosita Me voy a curar... Y tenemos que... ¡Hostias! Estamos súper lejos ahora, ¿eh? Muy lejos, tío ¿No tenéis un vehículo? Aquí, 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 aquí Aquí tiene que haber una camioneta Aquí, aquí, aquí Sí, sí, ahorita, espera, espera, espera Conozco a otro Yo, yo conozco, pero... Dale, dale Pero déjame agarrar munición, porque tengo poca Porque estamos súper lejos, tío 20 segundos, ya no me tardo Ya, 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 vámonos ¡Manuel, vente, Manuel! Estamos muy lejos ¡Vámonos! ¡Vámonos! Agarren lo que puedan y vámonos ¡Ya estoy! ¡Vámonos! Quita la música, porfa ¡Porfe! Muchísimas gracias, Cristian Rania ¡Arigató! Muchísimas gracias Llevamos una partida por seguirme Con Bicotoria Si ganamos esta, llevamos dos seguidas Si perdemos, pues hay una Efe Ahora te doy las balas Tengo... Ah, yo tengo dos, vaya mierda Yo tengo dos de lanzacohetes Y si tenéis pesadas para mí, pues... Porque no voy a pisar, me... Me voy a asomar Me voy a asomar Me voy a asomar Pero no son de ahí A la que ya La ruina está muy cerca Muchísimas gracias Por el agüita Es de ella por ahí, a la vez Sí, sí, pero... Nos voy a... Me he pegado Aquí podemos agarrar cosillas, peces y cosas, ¿no? Aquí podemos agarrar cosillas, peces y cosas, ¿no? Estamos muy... muy distantes Estamos, Jorge Te he dejado ahí la... Ya, gracias Dos baliñas Vale, es de pesado, él te revisa si tiene Vale Hostial, el contrato Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Ha agarrado a Manu de lanzacohetes Vale Vale, es de pesado... No tengo ni una Lo siento Esto sí me sirve Yo tampoco tengo balas de pesado ¿Tiene que estar por aquí el tío de la... esta? Eh... ¿Oigo pasos? Eh, ¿oigo pasos? ¿Oigo pasos por aquí? Es que no sé si... ¿Hay disparos aquí delante? Podemos ir por aquí, ¿no? Y tenemos... Estamos en el... Estamos en el círculo y seguimos aquí A ver... Un momentito Vale, vamos A pillar altura Estamos en zona Aquí también estamos en zona No hay... No hay... No hay... Las... Ya los veo Están aquí Volvieron... Les... Son tres Una furboneta Dejaos a ver... ¿Para qué os veis? ¿Para qué os sale ahí del círculo? No lo entiendo Deja de... No hay muchas alturas No hay muchas alturas No hay muchas alturas No hay muchas alturas Pero aquí también teníamos alturas Entonces es que... Madre mía Ahí... ¿Marqué un bidón? Vale ¿Puedo qué? ¿Mate un lobo? Ya están muertos Están muertos Están muertos ¿Quién está llegando? Ahí arriba hay gente, ¿eh? Ahí arriba hay gente, ¿eh? Ya lo sé Y aquí tengo pasos No estoy yo Un pollo Eres una pendeja A ver... ¡Ay, curate! ¿Dónde están de los pasitos, tío? ¡Ay, ya le he visto! ¡Qué pena! ¡Qué pena! No tengo más balas de... De Franco Te quito a 100 Aquí hay otro Aquí arriba Aquí arriba Tengo uno Encima mía Encima mía Tengo uno, ¿eh? Encima mía Está aquí arriba Y está tirando mierda de esas Que me da miedo... ¿Tiene daño por aquí? ¿Por qué? Me da miedo, ¿eh? Me da miedo, ¿eh? ¡Ay, le he dejado un tirito! Muerto Aquí hay otro, ¿eh? Aquí no se ha movido Aquí hay otro Un coquito Hasta que no tengo escudo Un coquito Un coquito... ¡Oh! Un coquito ¿No tienes cohetes... Yate el cohete ese, legendario? Ya lo tengo Ah Aquí hay lechuga, ¿eh? Si quieren comer Está muerto... ¿Habéis matado el pau este de aquí? O... Échate escudo... Manuel No, el de arriba no sé Porque... Le estaba disparando yo Ya está, ya destruí la... La base se te dio ¡Hala! ¡Pero qué coño! ¡Pero es genial! ¡Muchísimas gracias, tío! Pues al plazo de su... Muchísimas gracias... Un año ya, tío Un año Estoy flipando... ¡Muchísimas gracias! ¡Geliad! Pues al plazo de suscripción ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Si alguien de... ¡Anda! ¡Lifestrain! Ya se está jugando... Ya se está jugando... Si alguien de... Ya se está jugando... Si alguien de... ¡Hala es genial! ¡Dale a Musito, por favor! ¡Ahí uno! ¡Ahí! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¿No tenéis pesadas ninguno? ¡Que no tengo ni una bala, eh! ¡Que pena! ¡Qué pena! ¡Pesadas! 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 Tiene un rifle de estos, ¿ven? Quedan tres, ¿no? Vamos a ponernos en el este, ¿no? En el círculo. Aquí estamos dentro del círculo. Ten, Marta, ten, ten, ten. Ahí, para bajar. No. Para bajar, eh, sí. Aquí para bajar y para irse para otro lado, por aquí. Hay varios sitios. El que si llevo los balos, que se los dé, Marta. A mí me han dado 42, eh, hermano. Ah, bueno, ya con eso, ya con eso. Yo tengo cohete. ¿Quién es de cohete? Aquí, aquí. Uno, uno. ¿Muerto? Sí. 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 Hay dos. ¿Quién? Derribado. Hay dos, a ver, tío. Hay dos, hay dos, hay dos, hay dos. Hay dos, hay dos, hay dos. Un regalazo. Muchísimas gracias, genial. Se me ha puesto el culo del Jorge y el culo del Manuel. Mientras estaba con la Franco. Sí, no, ansioso, tío. Y el Jorge va ahí, no se engancha y se cae. Se han ganado y su corona han celebrado. Pum, pum, pum. Sí, pero me salvé. Ya, ya. Iba por ahí. Por medio del aire cuando era un matabot. Sí. Dedicada a Gelial, el matabot. Dos seguidas llevamos, eh. Dos seguidas. Yata. Arigato, Gelial. Muchísimas gracias. Yata. Y gracias por el follow. Muchísimas gracias a todos. Sí, buena, sí, buena. Muy buena, sí, señor. Ahora me sale cámara de drone libre. ¿Jorge? A ver. Se le habrá caído el... El este. A ver. Me invita. Elipina oponente con escopeta. Me desconectó. Madre mía. Qué partidas de niños de ahí. Está yendo regulero, tío. Antes le salió la mierda esa. Mira, le desconecto. Un día y doce horas quedan por la pesadilla. Claro, la vará el treinta y uno, ese. Treinta y uno, uno, que vará. Ese lo ves, no. Ese Wolverine como mola. Usted merece una ola. Uuuh. Con el franca haza y bum. Uuuh. Uy, ya hemos... Qué bailecito. Ya hemos echado la tarde hoy. Dos historias. Hemos hecho las misiones. Así que ahora ha salido ya. Ya mente. Ha estado muy buena la tarde, sí señor. Encima ha sido una victoria con el regalazo que me ha hecho GLA. O sea, ha sido hermoso la victoria. ¿Qué te ha regalado, GLA? ¿Una suscripción? Lleva ya un año. Doce meses ha suscrito ya. Ya. Están con el Mike granul. Hay mucha gente, sí. Sí. Hay mucha gente. A Pony se la he visto. A Elias no la he visto jugar al Mike. Se hizo un lobo con el nombre mío que le dije. Ponle al bebesito, ponle Chippy. Le puso Chippy al lobito. Tío, viva los Chippy. Viva. Lo que está de moda ahora. Al final. Viva el manquismo. Acabaran reventando al Mike. Los creadores estos. Todas las cosas con el Mike. Al final. La gente se va a cansar. Emanuel, por un momento. Viva el manquismo. Exclamación, puntos. Emanuel, para ver los puntos que tienes y voy a intentar probar eso. No sé si genial lo sabe. Si... Si... Tu sabes el stream element. Ehm... Genial. Porque... Es que tengo problemas con... Con Emanuel. Que... Tiene doscientos y pico mil puntos. Y no le sale... No le vamos chicos. Donde queráis. A ver... Y no le sale a él los... Los estos, los... Las invocaciones. Me voy a intentar verlo, pero... Al ciento cincuenta... Jorge ha llegado ya al ciento cincuenta... No sé dónde puedo mirar eso. Es que no sé cómo arreglar eso, la verdad. Y supiera... Pero es que no tengo ni idea cómo hacerlo. Me lo voy a guardar. A ver cómo te llega eso. Al ciento cincuenta. Te que acabe la temporada. Voy a hacer una foto. Te queda un mes. Sí. A ver... Sí está pesado, pero pues... Hombre, yo creo que en un mes puedo llegar. Y luego lo miro. A ver cómo lo... Por la temporada, el 3 de diciembre, si no me acuerdo. A ver... Dos. A ver... A este Dr. Tume está muy pasado de lanza. ¿De qué? Está muy, muy... Muy épico el Dr. Tume. Aquí delante de mí a Cayo Peña. Sin disparar. Estás aquí mirando, eh. Le ha ayudado a... A demandar. Por ahí a Cayo Peña. Por esa marcha a Cayo Peña. Vamos para allá. Hay ulti ahí, bicho ulti ahí. ¿Estás disparado? Sí. Venía todo... Estoy corriendo el loco. Y se le ven las huellas. No se dan cuenta que se le vengo las huellas. No me saco. ¿Eh? No... No, 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 no... ¡Cayazo, maldito! Me he metido en el culo. ¡Taculo! Me faltaba cuatro patitas. ¡Cole, cole, cole, cole! Un mini, ahí te va un mini Bailesito Yo venía aquí y tengo un barril Venía acá ¿Eh? Venía, joder, la rompiendo Ah, dura poco, joder Joder, sí Olvido aquí, ¿eh? De una vez te doy las balas que tengo de pesado Joder Ahí está Tienen cohetes, ya saben Están las balitas, de cohete a ver... No tengo Si tengo luego te doy Si luego pillo, yo te doy Haremos tripletes, sería hermoso, ¿eh? Es que hasta que he pillado la animación me he tardado He tardado mucho, Emanuel, en localizar la animación ¡Uy! 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 Me gustan las rubias al Spiderman Tengo aquí un... un comando... un coja de chofer ¡Uy! ¡Uy! ¡Tararararararam! ¡Tarararararam! ¡Tarararararam! ¡Ama, Jorge! Voy... abro un cofre y voy pa' allá Se la tiro aquí abajo Se la tiro aquí abajo Y a dos cohetes ¡Ehhh! Hay que re da eso Ahí que re da eso que me los descoloques ¡No me descoloquen las armas! instinto puro instinto vamos a ver el maldito instinto tío no me sale no era ahora yo dejaba ver de ahí no lo marca pero se ha listo tío ¡Uy destrofar! ¿es verdad? ¿te ha llegado el código gelial? ¿o sigues esperando? aquí está gelial ¿tenería el código? adiós máscara o las places cobrador listo vale vale estoy cansado de estar aquí todo el rato me aburro estar siempre en el mismo sitio vamos ¿por qué nos achica esto? la 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 hay que vende pistola elimina del toya de 18 del toya 18 ure uye ¿a quien está jugando al póker? a ver mi copeta de esa de mierda un copetillo y mines un cazador legendario legendarios cazador si, si con las balas, me la he llevado ya tengo 24 balas de cazador osea que las pille hermano que también las coge coge las balas hermano a ver vamos a proponer me ha quedado buen día ay que calentito a la parrilla sabe mejor vamos al pueblo para visitar la ratilla esta enamorada les pide cero a donde dice que vamos? pueblo pueblo pesquero pueblo pulido se llama ahora pueblo pulido hay un pollo zombie si yo es que no me corto las uñas asi que le pego un garrazo que la reviento al pollo zombie me hago asi mato el pollo mato el pollo mato el pollo ah que tirolina de esta si ven lanzacohetes yo sigo sin tener si veo te doy Hola vaquera, buenas tardes. A esta podéis comprar un fusil explosivo. A la buena señora. No le puede comprar eso. Tengo lanzacohetes. Stars, Jorginho. Tengo dos de lanzacohetes. Necesito el aparato, no los cohetes. ¿Ya lo tienes? Yo tengo balas de lanzacohetes dos. No, entonces necesito el arma. Ah, entonces falta también el arma. Que no tienes lanzacohetes en sí. No, no tengo el arma. Ni he visto. Yo tampoco. Luego no sale. ¿Quién sale? Bueno, si luego la agarras, yo tengo dos balas. Eh, por aquí tiene que salir el contrato. El trípulo está chiquito, eh. Están disparando. Puede que sea el enemigo. Por aquí tiene que salir. Espárenme. Espárenme. No, estamos aquí. Tiene que estar tan cerca. Están curando y no lo veo. ¿Por aquí se están curando? Espárenme. 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 Espárenme, espárenme. Y no lo veo. Ay, le veo, le veo, le veo, le veo, le veo. Eh, si se queda quieta. Eh, eh. Venga ya, si te pilla el pulete Le quita 110 Van 4 en el coche Bien, bota ahí Tiene una facuete, Jorge Te dejo aquí las balas ¿Has llevado alguna que otra? Es la por lo menos uno Yo le quité más de 100, eh Por lo menos 40, 3 o 4 veces Yo 300 y pico Porque cada tiro le quito 100 Han tenido mucha suerte Ahí les va un regalo Lo malo que me queda sin balas casi El coche está medio roto ya Vale, vale Joder, ahora me salen balas de escopeta por dos lados No quiero balas de escopeta Pues está cerca el amarillo, eh Aquí están arriba Cuidado Aquí Ahí los vi, hace un momento Ahí los vi Están disparándose ¿Han por ahí? Joder, me está fallando el casco de remote, tío Qué asco de remote Aquí está en el coche Ahí está el bot A la vuelta le quité 200 y pico Y no le mato con 200 y pico de daño ¿En serio? No, 200 y pico de daño Le quité 70 el bot Mira, por aquí se escuchan disparos por aquí ¿Qué estoy diciendo allá? ¡Apaga! ¡Uuuuuh! Proteja a Marta Se ha hecho la hombre ¿Puedo subir por aquí o sí? La gente tiene que venir, ¿no? Por aquí abajo donde las pirámides tienen que estar Aquí abajo también, ¿eh? Y detrás nuestra Me cago en todo Ahí Ahí he visto pasajes Por aquí estoy yo No sé si yo he visto a uno Yo creo que hay que ir hacia un lado, ¿no? Las pirámides o el otro Vamos a la primera atrás Porque me están andando por atrás Y luego ya avanzando Me está haciendo cosas raras el remote, tío Qué asco, ¿eh? Yo le he perdido el contacto ¿Veis a alguien de nosotros? Me tapa los árboles Ahí hay uno Ahí hay otro Cuidado ¿En serio, tío? ¿En serio que no tenía bala de la... ¿Qué es buco? Joder, puta Pollo zombie Quedan 14 ya, ¿eh? Yo subiría a lo alto a la montaña Un poco en alto Y yo he muerto al mercado Yo Yo te creo que es momento Para pecar Pero... Hay gente para aquí, ¿eh? Vamos a subir a la montaña para arriba ¿Dónde he marcado? Una paella por ahí Tomate dos Ya te han tocado ahí, sí ¿Qué da una rata? Viene ahí, viene ahí Pero qué asco es loco Si le tiro un pescado Y le tiro un pescado Ay, qué coño he hecho Qué rara me da cuando me canten las armas, tío ¿Por qué me canten las armas en los juegos? ¿Cuando las muevo? No entiendo Pero nadie lleva la saco de este parco Yo tengo cohetes Aquí hay, aquí hay Aquí Para, para, para Aquí Es que no se detiene Dos de las cohetes Aquí le estoy dejando un huevo de lanzar a cohetes Aquí ¿Por qué no se detiene? Por el mando de ese lo que más Tiene roto la palanca Ahí también hay Ahí hay que faltar cohetes aquí, ¿eh? Joder, aquí Nada, lo voy a marcar Ya estoy lleno Ya estoy lleno, ya estoy lleno Te las cojo por si eso Sí, yo te las cojo Vamos a ir para arriba Vamos a tener altura Carga las armas Un equipo y medio Muy buenas, Heidi Llevamos dos seguidas, Arthur No me digas que ya se ha acabado Joder Te quería hacer yo una raise ahora Cuando acabase ahora, tío Porque has terminado Ahí va uno, ahí va el Mario Antes que yo Llevamos dos seguidas Y ganamos estas Serán tres seguidas Hay, hay tres tíos ahí, ¿eh? Ahí hay uno metido Hay dos aquí ¿Dónde marco yo? Voy a bajar a otro Por el gorrión Cómo se mueve Tira la casa esa de ahí Que se ha metido ¿Mascar la casa? Ahí hay Tira la casa Está ahí como loco Y aquí vienen Vienen por acá Ahí tienes a uno, Emanuel, ¿eh? Ten cuidado Le quito a 100 Ahí se baja Aquí viene Peña, ¿eh? Aquí Me ha caído, tío Jorge Te dejo aquí más balacidad Te dejarán cogerla No eres de... Debajo nuestra Debajo nuestra Tema, tres seguidas, tío Tres seguidas Madre mía Tres seguidas Y vamos O la dejamos aquí en tres seguidas, ¿eh? Yo creo que sí, ¿no? Ya hemos cumplido Ok, se ha dejado Lo dejamos aquí Lo dejamos, echamos la última Ok, lo que queráis Tres seguidas Madre mía Vamos a echar la última Como te perdamos Llevamos tres seguidas Se la dico a todo el chat A Naheide A Artura A Egeleala A Emanuel A Lómez A todos Muchísimas gracias Ya está Ya está Tres seguidas Tres seguidas No te tenía que ver Bajao, Manuel Te has ido ahí A besar Muchísimas gracias Seguidme Heide y Lómez Muchísimas gracias Muchísimas gracias Arigato Llevamos tres seguidas Gracias por seguirme Lómez Ganaremos la cuarta Ya la última Porque más o menos demorará 10-15 minutos Y le iba a ser la reyza Soy Arthur Pero Arthur ha acabado Así que no sé Mira A Naikar Nunca se habla de esto Se la podemos hacer a Naikar Ay, que se retrasó El reloj Una hora Ay, Dios Sí, aquí también Aquí también Ven, espera igual Es seguidas Ya es la última vez Cuando Pandi A la Among Us Ahí sí, ¿no? Aquí no han dicho Esa es la última vez Ya es la última vez Aquí llevan diciéndolo Hace tiempo Muchísimas gracias A esos 15 ninjas Que estáis viendo El directo Muchísimas gracias A mí no me gusta el horario Esto Es muy bien Es muy bien ¿Marcar? Pues A ver Aquí no Aquí A ver ¿Qué haces? A este Al colgante Al colgante A colgante Plus De luz No te voy a ver El gran premio ¿El qué? Gran premio ¿De qué? De la Ciudad de México De la patata De segundo De segundo No, fórmula uno ¿Cómo no? La verdad que vi por algo En el Twitter El día que era Y Desde México Dentro de una hora Hora y media Más o menos Ya tengo el cuello engarrotado ¿No pasa a vosotros? Bueno, vosotros jugáis en silla ¿No? Imagino Yo es que la jugué así sentada Se me queda igual Se me queda El cuello engarrotado Cuando llevo ya un par de horas Me duele La parte de atrás del cuello Ya tengo cobra ¿Tienes cobra aquí? Sí Cobrador Aquí ha venido Un hache chino Ha venido aquí Un hache chino Está todo pillado El del contrato Tiene que estar por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Está aquí No, está aquí Está aquí Ahora sí Pi, 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 pi... Chorpeteta, vale. Bueno. Joder, nos hemos metido encima dentro del círculo, eh. Dentro del círculo estamos. Aquí hay un lanzacovete, joder, tío, tío. Ahí arriba, ¿verdad? Aquí han decidido. Aquí tienes uno legendario. Lanzacovete es legendario, no te he marcado yo. Y te doy dos balas de lanzacovete. Este es aquí. Está aquí abajo. Legendario. Lanzacovete. Cole, cole, cole. Ya agarré el otro por si se me pierde. Mejor tener uno de sobra, ¿no? Si. Aquí hay bidones si los quieren romper. Aquí hay un bombete. Fíjate que estoy con dos luces encendidas, tío. Necesito una luz más potente, eh. No... Son las siete menos diez y se me ve yo súper oscuro. Una llavecita. Caramadre, no te van por un día a la derecha. Que no entiendo. ¿Dónde está el... ¿Por qué no abre esto? Ah, qué bárbaro. Es para equivocarme. Es para equivocarme. Es para el parco. Ya se me ha perdido el lanzacovete. Es verdad. Lo bueno es que agarre el otro. Está abajo, hija puta. Aquí hay un franco. ¡Ay! Me hizo parkour. Joder de mierda. Me voy. Estaba abajo, ¿verdad? Este... Marca del... ¿Se acuerdan? Sí. Mira, ya lo perdí. Es que la Marca se ha quitado. Estaba, a ver si lo encuentro. Sí. Aquí está, mira. Ya. Gracias. Tienes... Tengo nueve. Ahí ha marqué un franco. ¿Ya tienes uno? No. Aquí hay una mejor. Estoy empanada. Pues me lo voy a coger. Balas tengo... Ole. Seis. Arigado. Pasemos esta... Bailecito de los pasos prohibidos. Aquí está el rotor apiñado. Podemos irnos... Tenemos llaves. Sí, tenemos llaves. Podemos ir a ver qué hay aquí en la bóveda. Vamos. Yo tengo una llave. Mi mano tiene otra. Ahora... Vamos. Vamos, Emanuel. Vámonos pa'lante. ¿Puedo subir por aquí? A ver. Uy, qué chula. Mira. Algo parkour. Soy un ninja. Go speeder, go speeder, go. Go. Go speeder, go speeder, go. Go speeder, go speeder, go. Ahí. Hay dos de aquí. Hay dos de aquí. Dentro de la bóveda no veo a nadie. Aquí, aquí, aquí. ¿Eso es un pollo? Ah, no. No es un pollo. Aquí. No es un pollo. No es un pollo. Aquí. Quiero poner a la izquierda, ¿eh? En mi pantalla los he dado. En todo el pechote. Y nada. ¿Ahora? Te trasfalo, tío. Hay otro ya. Ahí va otro, ¿eh? Ahí va otro, ¿eh? Dale, 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 dale. Ay. Te deja calentito. Pasa, brosón. Ahí va otro, ¿eh? Vamos a abrir esto de aquí. No os vayáis. Vamos a abrir esto. No os vayáis. No os vayáis. Qué pena. Ya les pedí a pista. Venido, venido. Me abrié esto. Y ahora nos vamos, pues ya. Ahí voy, 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 voy. Yo creo que me quedo sin balas, ¿no? ¿Vale los de Franco? Sí. Le he quitado 100, 100. Se van alejando, 10. Se van alejando, 10. onds. Entonces, en vamos a bajar. Pues ya, 20, dec businesses, esos dos longer meses boom. Eh, hemos ya meses grozosos. Es vmail. Aquí tienes, mira la de lanzacohetes, está ahí. Mira, ahí hay uno. Ahora te doy el último a la vez. Toma, Marta, toma. Se ha morido. Arigatou. Hay otro, hay otro. Por aquí. A lo de los. A lo de los. Pobrecillo. Está hecho daño un poquito, ¿no? Está hecho daño. Se va a proteger ahí el honor de una muerte rápida indolora. ¿Cómo va el Dai de balas de esta? Son pesadas, ¿no? No, son normales de onda. Yo si os hace falta os doy, porque tengo 258. No, yo que tengo que ir. No, yo que no lo había visto. ¿Hay alguien? Yo te voy a. ¿Hay otro? Yo voy a dar otro. Mirad la imaginación Ya veo enemigos por todos lados Cargar las armas Ya mirad aquí un momentito Donde el canda este A ver si tengo una martillo legendaria Me sale Eh, tiros Por ahí enfrente, Manuel Por aquí ¿Está? Ah, viene por detrás, creo, eh Por detrás, por detrás, aquí Estuvo tumbado ahí, otro, eh Parece que me marean un huevo Los disparos de los compañeros, eh ¿Hay otro aquí? ¿Qué es lo que tengo aquí de aquí atrás, tío? Ahí me está rayando, aquí tengo que tener a alguien ¿Cómo es la de cohetes? Eh, estoy lleno Estoy lleno, pero si los llamas, mejor Pone cohetes, manu Munición, cohetes, pone ¿Qué? ¿Nani? Disparos Abajo o arriba El que pueda llevar los cohetes Que los lleve porfis Porque yo bien puedo llevarme Uy, uy, uy Maldita es cola Uy, esto es mozo ¿Qué te lleve ahí, tío? Matando a gente, no sé Estoy en el círculo, manu, eh No te flipes Pero si no me flipes Que estás súper lejos de los dos, tío ¿Os habéis alejados otros yendo al otro? Yo estoy detrás aquí En el círculo ¿No estás en el círculo? Macho Estoy cansino Estoy muy cansino Siempre con la tontería Que tú no Me vamos a ir por la trata tuya, tío Que sí, Marta Que sí, Marta Que sí, también Que sí Sí Eso, eso, eso Eso lo digo yo, ¿no? Eso lo digo yo Ay Una piedra Que viene una piedra Bueno, la zona es para el otro lado Así que Marta, reglésate Que hay gente Estoy esperando Que no escucháis O que hay gente Que hay gente, por Dios Que disparen Tienen que venir los rapillas Pero si los matamos antes de que vengan Ahora ya tienen altura y nos van a matar a nosotros Es que no No hacen caso No hacen caso Ya le metí como 100 de descuento Este de por aquí Tiene menos 100 ¿Aquí va otro? ¿No me marca? Por aquí Por ahí va Va subiendo uno Aquí, este lado Madre mía Le pilló en el aire En el aire Le he dado Hay gente Mira, eres Cargando 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 Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Ufff Y un partido es viña Me tiene aquí el virus viño ¿Así, a tiempo o sí? A tiempo Vale No, 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 no Se está moviendo la sorteada Sí, hay que ir tirando por allá Atacando, atacante ¿Cuántas balas de pesada tienes tú, muerto? 43 ¿Qué pasa si va a acabar? ¿Dónde hemos empezado? ¿Eh? Por ahí disparo Ve a uno Ahí está un ratillo 100 y pico le he quitado Ahí está el compañero ¡Buenísima! ¡Ay, Pony! ¿Vas a prender? Llevamos 3 seguidas, Pony 3 seguidas, Pony Si ganamos esta, será la cuarta seguida Si no, F Si no, el machismo No veo No No, me han reventado No sé qué me ha dado, tío Ay, por otro lado, Pony Ay, qué pena Donde Manuel está hay un adolescente Saltándome de reventón Un snipe paso, ¿eh? Ya te he ido, no, Juan Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Aquí está la ropa No, 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 no Vete, vete, vete Intenta salvarte, pues, you know Muy buenas, Nicolás Bienvenido Y Ana Y Ana Y Ana Y Ana Sí, sí, muy buena partida Me estoy curando, si te vas ahí Gracias por apasar Gracias por pasar A ver si me puedo curar ¿Tengo splashes? Ahí frente a ti, ¿eh? Ahí Venga, ya, tío ¿Dónde vas? ¿Cómo tiras de onda ese, tío? Ahí abajo, ahí abajo ¿Cómo tiras de hijo de puta así, tío? Vigile ¿Dónde te puedo...? Queda gulo, ¿eh? Uno vigile Protege, protege, protege No, repetito Lo vamos a cargar Uno, dos, tres Y ya está No, 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 no No, no, no Tengo spray Tengo spray Tengo el 40 o el 30 Tengo cuidado, tengo cuidado Tengo cuidado ¿No está ahí dentro de la bóveda? Mira, a ver ¿Le tiro un cohete? ¿Está ahí? No, dentro no está No, no, no No, no, no No, pero hay bidones, ¿eh? ¿Nos podemos curar ahí? Y está dentro del círculo Mira Oh, mira Sí, hay un cohete En el arbusto de ese, Jorge Es que estoy Estoy bien de... Especial 4 seguidas Joder Increíble Ahora nos revienta Tengo un huecazo ahí En el arbusto de ese Va por allí Por allí Le veo Le veo, le veo Le veo Hijo de puta Cuatro seguidas Cuatro seguidas Madre mía Qué día Qué día Cuatro seguidas Llevamos Pero qué coño Ya nos podemos ver Cuatro seguidas Estoy flipando Qué tarde Madre mía Increíble 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 Ya nos tenían, ¿eh? Nos ha salvado el hermano Hermano Jorginho O el Manuel no hemos podido Pero es el alma cantero Increíble Increíble Es que el Emanueva Es muy saco El cabrón Se ha metido allí Con que está la tomapeña Es que a veces no coordinamos Porque a veces va uno Por un lado Y otro por otro Y le digo Ah, si es que te estás yendo Hay que hablar Si no hablamos No hay coordinación De todas formas ha salido bien, cuatro seguidas Cuatro seguidas Dedicada a todo el chat Buenísima, chicos